¿A qué edad te enteraste que si agarras un lápiz y lo frotas así con fuerza en brea para violín, podrás hacer que tu guitarra suene así? Pongámoslo a prueba. Tomé un lápiz, le puse mucha brea y... Espero que no te lo estés creyendo porque no, no es cierto, así es real pero tiene su chiste. Primero se necesita mucha más brea de la normal por todos los lados del lápiz porque se va a usar por arriba y por abajo para tocar dos cuerdas. Debe ser un lápiz con una textura no tan maderosa porque en un principio lo intenté con uno de pura madera y no agarraba la brea tan bien. El único inconveniente que podría haber es que solo usa dos cuerdas porque sí se puede saltar a otras pero no con esa fluidez con la que toca. Pero yo creo que bien practicado sí se puede. Así que bueno, lo importante es que esto es verdadero.